Muchachos, si no hacen la cosa de los niños Ya estés filmando, eh Después de que jugamos... No, así vamos hasta 5 años, eh Un segundo Un segundo Ah, un culo y esta Soy el coronel Ah, ¿ya empezó? No, 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 no Espera, espera, espera Después de jugar el WoW No es que nada ¿Cómo fue eso? Mira Después de jugar a WoW Estás todo hecho mierda, entonces yo soy como el coronel Como en Brigada Z Me gusta, me gusta Entonces yo le ofrecibo esto Sería como mi despacho Entonces yo empiezo, bueno Muy bien, que hicieron esto, lo otro, lo que yo Lo que voy a ir tomando el logro Todo así Todos serios Esto no va a salir En el medio va a haber gags Que eso lo voy a editar Claro Entonces, por ejemplo Yo te voy a fumar antes y te saco el cuchillo Ehhh 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 Después No, brindas No, brindas No, brindas No, brindas No, brindas ¿Estás filmando? No, brindas No, brindas No, brindas No, brindas No brindas No debe ser al cuchillo No with the ways Eso hay que decir Es que yo heranos Ehhh CREAN Esto no tiene Si a las doce no terminamos Ya esta sale finer Si a la tien no tenemos nada ya esta Si, si Si, si Lo mejor es como mejor A ver dame la luz mejor Se equivoco Ya lo rompimos Oye La otra no, la otra no La otra no, la otra no Se esta, se esta, sal La otra falta que de golpe se prenda Cuando estas en la mitad de algo que esta saliendo bien y te queda todo No te sale de 20 Dale coleta Adios, ya esta Bueno Y ya sabemos lo que vamos a hacer Tomemos un segundo y volvemos porque si no no va a salir Dale Dale mi capitán Revolantes Dale Dejame ser feliz Dejame estar feliz Dejame estar feliz Dejame estar feliz Pero bludo, pensas cosas tristes Claro, si Cosas tristes El Rey León Ah el Rey León No Es que la madre le cortaba el final Para él Para él Para él Para él Para él Para él Dale Dale Vamos a prender la luz ¡ bla ¡Mirigado! ¡Mirigado! Pero le Mini ¿Pero no lo pide? ¡Pero no lo pide! ¡Pero no lo pide! ¡Cómo no lo pide! Yo tengo un primer plan, a lo tengo que ver y sale un plan... ¡Es un evento único! ¡Es rico! ¡La cago! Bueno, pero no lo pide... ¡Es un pelotudo! ¡Pero es que es perfecto lo que hacen! ¡Nosotros no tenemos que reír! ¡Es igualísimo! ¡Vamos a echarle la ruta ahí! ¡Ve, boludo! ¡Repetí tres veces la toma de vos caminando! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que es como Bob! ¡A segundo caminando! ¡Y empieza a faltar gente! ¡Chica tarde! ¡Me chupa huevo! ¡Dale ese! ¡A poder! ¡Oy! 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 ¡Mite abajo! ¡Me mueve un bracito! ¡No me lo esperaba! ¡Ya me acostumbré! ¡A la vez! ¡Oye! 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 ¡Los vemos! ¡Dios que está regreso! ¡Editemos! ¡La herramienta ya está! ¡Esperate Petito! ¡Ya te muevas! ¡Ya está! ¡Ahora estamos! ¡Lo pareció! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Estaba parada a paso Estaba parada a paso Estaba parada a paso Nada, dale, perdón, perdón Es que, desde que empezó a caminar, estaba esperando el ¡Rivada! ¡Oh! Y no dijiste que a alguien, boludo Hicimos una pausa, lo usó perfecto Y fue pausa, atención ¡Rivada! ¡Oh! ¿Qué fue eso? El ruido del apareamiento ¡Rivada! 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 ¡Estamos aquí presentes! ¡Porque han peleado! ¡Valva! ¡Jajaja! Si, igual no puedo hacer toda la vida así como... ¡Jajaja! ¡Vale, chao! Te hace un muchisito Un cachito más, atrás Más Más Tengo que estar acá, claro ¿Pero qué va? ¿Lo que tiene? ¿Todo vuelta? ¿No quieres hacer el primer plan de la cara aquí? El privado, vos, va de la cara hasta acá No te quedes tan de ese lado ¿Qué? ¡Jajaja! Vea, 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 vea ¿Quiere que te guíe yo, chevón? ¡La puta madre! ¡Jajaja! El filo, vos! Ey, pregunta seria ¿Van a querer usar otro plano aparte de este americano general? Posta, boludo No, estoy haciendo la pregunta posta Sí, yo no quiero bailarín sin chocolate ¡Tan bien! ¡Esta fue el chiste, chico! Te estoy preguntando enserio, boludo Te estoy preguntando enserio, boludo Ya sé, pero demasiado, boludo Que ponemos con esto aquí Es porque justamente a vos te permiten hacer más cortes Tipo, vos ya tenés como 500.000 caminatas Claro que el pueblo tiene que editar él Y no, no Que lo hagamos solo en una sola toma Al romperportores No, 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 no No va a salir, no va a salir Esta cena es divertida, boludo Trae, trae, trae ¡Señor! 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 ¡Esto lo parla! ¡Dale, vamos! ¡Sigue estar entiendo! ¡Esta era una cena! Ok, dale, dale, dale ¡Riggi! ¡Sigue lo paré! ¡Sigue lo paré! ¡Sigue lo paré! ¡Una vez más! Tengo una enfermedad ¿Quién? De arriba, de cualquier... ¡Puede! ¡Sigue lo paré! ¡Sigue lo paré! ¡Sigue lo paré! En un momento digo... Esto... ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Estoy queriendo salvarte el cine! ¡El dedito! ¡Estoy transpirando! En un momento que se siente Un camino muy largo ¡Y vos tenés que cerrarla al alguno de los dos! Un buen amigo ¡Boludo! ¡Tenemos que aprovechar el potencial del actor! ¡Vos tenés una muletilla mediente! ¡Es el suyo! ¡Es la unión mediente! ¿Van a empezar de vuelta en el principio? ¡Diago! 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 ¡Diago por acá! Dale Estoy pensando que voy a decir Vamos en 3, 2, 1 Nunca cortamos Jajaja Se supera La gusta ahí, salió Pinchado Pero aun asi Han demostrado valor Han demostrado coraje Han demostrado reírse Gracias Han demostrado Cobardía De la su vez Estoy bien No se acuerdan En que la batalla viajó sin irla Si Se salió Vos te callas Vamos a estar bien ¿Señor? Espera ¿Esta bien? Si Han recorrido caminos Muy duros Muy largos Como la mía No Espera 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 Están Capacitados Y Completamente En forma Para seguir Con el resto del camino Que es Llegar Al nivel 120 Empezar La realidad En la parte Después también No 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 Lo único que te puedo recomendar Si van a filmar de vuelta Ten cuidado Me estás poniendo ahora Porque te tapas la cara No hay por favor Pero la han ejecutado Cordialmente Para más o menos Que te 돼�as Com? Espera por el Ai dios ¡Ay dios! Flugia Toni Gleis Kopp ¿Cómo te queremos ahogno? Ah dios Si against Es avat Es ¿Por qué? No, no, no... Se inventó fácil Ay Dios ¿Ok? Porque así yo le aparezco Dale chabón No, pero ahí no Quedan 20 niños señor Era el primero que salía de cuadros ¿Pero eso le dijo? ¿Falta poco o no? Se falta saque viejo Y llegaron al nivel 120 Para empezar con las reglas No, no, no. No, no. No, no, no. Después, los bolos, los bolos. Los bolos. Bueno. Está bien. Tenemos una toma. ¡Ja! ¡Aplaudos! No, no, tenemos una pétula completa. Podemos repetir. Eh, con la carta, con la carta. Sí, sí, me imagino que le... Con el rojo, con el rojo. Ahí está.